Repudio a la inclusión en WhatsApp de la bandera inglesa de Malvinas Usuarios de los celulares de Apple tienen la última actualización de WhatsApp Las discusiones y polémicas llegaron rápidamente porque apareció la bandera inglesa con la que se representan las Islas Malvinas y más aún por los excombatientes de Malvinas que repudiaron e incluso analizan llevar el tema a la justicia La aplicación de WhatsApp incorporó la bandera que los isleños han decidido mostrar como pertenencia en las Islas Malvinas, dijo Walter Batista, presidente del Centro de Excombatientes de Ushuaia